¿Quieres saber qué acciones son las que harán que tu expareja te valore más y despierten de nuevo su deseo? ¿Te gustaría conocer las claves más importantes para que él o ella te busque con sentimientos de amor, con la intención real de regresar a tu lado? Hola, soy Santiago de Castro, autor del libro y del videocurso titulado cómo recuperar a tu expareja. Si lo que quieres conseguir es que tu expareja sienta deseos de regresar a tu lado y esto haga que dé el paso de buscarte, en este vídeo te voy a dar unos consejos muy valiosos para que tengas más posibilidades de que esto suceda. Antes de empezar con este valioso material que te voy a mostrar ahora, me gustaría decirte que yo siempre intento hacer vídeos que aporten valor, con información seria y sobre todo con cierta motivación. Yo sé perfectamente que los temas que toco en mi canal son muy serios y estoy convencido de que no se pueden hacer muchas bromas cuando tratamos con sentimientos reales. El primer consejo que te voy a dar en este vídeo trata de esto mismo, trata de intentar recuperar a una expareja pero con información y con acciones reales y serias y no con conjuros mágicos. Yo sé que muchos de vosotros y vosotras cuando buscáis este tipo de información esperáis ver una fórmula secreta, una poción mágica pues que con poco esfuerzo se solucionen todos estos problemas pero tristemente esto no es así. Recuperar de nuevo a una persona que ha decidido romper una relación requiere de mucho esfuerzo, requiere de inteligencia y requiere sobre todo de mucha fortaleza mental. A mí sinceramente me duele ver como muchos de mis clientes me cuentan que antes de dar con mi trabajo, antes de conocer mi canal, pues han perdido el tiempo y han puesto esperanzas en rituales de brujería, en conjuros y este tipo de fuerzas sobrenaturales. Sinceramente para mí y lo digo con todos los respetos para las personas que sí creen en este tipo de recursos, pues esto no tiene ningún sentido. Si esto tuviese un mínimo de certeza sería buenísimo, estaría genial ¿verdad? Hacer un conjuro y ya está, a ponerse cómodo y a esperar porque como he realizado un conjuro mágico, pues nada, mi expareja en unos días vendrá a buscarme arrepentida, arrepentida y llena de amor. De verdad, esto si fuera así de fácil, yo no tendría trabajo. Con estos temas hay que tener los pies en el suelo y no perder el tiempo con este tipo de fórmulas mágicas que te aseguro no te solucionarán el problema. Para que tu expareja te busque y quiera regresar a tu lado, tendrás que centrarte en tus acciones, tendrás que centrarte en dar los pasos adecuados como ahora te voy a seguir explicando. Siguiente consejo, si quieres que tu expareja te busque y te busque con interés real, pues es tan sencillo como que tienes que dejar de hacerlo tú. Es decir, tu expareja no tendrá intención de buscarte si eres tú siempre el que vas detrás de él o de ella. Cuando hablamos de no buscar a tu expareja, no sólo me refiero a no buscarla para retomar la relación, sino a no buscarla para nada. Y cuando digo nada, es nada. Ahora, en estos momentos, lo que tienes que hacer es demostrar tu falta de interés para que sea él o ella quien tenga deseos de buscarte a ti. Esto es muy sencillo. Si tú no paras de buscarlo o buscarla, es muy difícil que sienta tu ausencia y él o ella decida dar este paso de buscarte a ti. Esto es de sentido común y espero que lo comprendas y lo entiendas bien. Cuando dudes de qué puedes o no puedes hacer para retomar tu relación, lo mejor en muchas ocasiones es ponerte en el lugar de tu expareja y pensar cómo puede sentirse con las cosas que tú haces y con las cosas que tú dices. Piensa en esto con tranquilidad. Si él o ella recibe de ti cada tres días o cada semana un mensaje tuyo, ¿qué pensará? ¿Sentirá tu ausencia? ¿Piensas que de esta forma te extrañará y te buscará? Ahí tienes la respuesta. O piénsalo al revés. ¿Por qué ahora tú sí tienes deseos de buscarlo o de buscarla? Es muy simple porque cada día que pasa tienes menos noticias porque tu expareja, en un caso normal, ni te escribe ni te busca. Ten siempre este consejo en tu mente y recuerda, si quieres que te busque tu expareja, deja de hacerlo tú. Siguiente consejo. No tienes que intentar convencer a tu expareja de que vuelva contigo, ni con argumentos ni con promesas. Y por supuesto tampoco tienes que utilizar a terceras personas para que te ayuden en este sentido. No hay nada que despierte menos atracción que mendigar amor. Y más aún cuando una persona ahora mismo te ha dejado muy claro que no quiere estar contigo, que ahora no quiere estar a tu lado. Si haces esto, como comprenderás, tu valor como persona se pierde y así será muy difícil despertar su deseo y que te busque. Todo lo que hagas en este sentido serán pasos atrás para una supuesta reconquista, porque lo único que estarás demostrando es que no puedes o no sabes respetar su decisión. Cuando tú intentas negociar o intentas convencer a tu expareja con argumentos o compromesas, lo único que haces es no respetar su decisión, no respetar si te ha pedido tiempo, no respetar incluso si te ha dicho que ha conocido a otra persona. El amor te aseguro que no se negocia. El amor no se recupera con argumentos. El interés de tu expareja no se recupera con promesas. El amor se recupera con hechos. El amor se recupera aumentando tu valor. El amor se recupera si tú te recuperas. Si quieres que te valore como persona, si quieres que te valore de verdad y te busque con sentimientos, tienes que demostrar fortaleza. Tienes que demostrar madurez y tienes que demostrar muchísima inteligencia. No demostrarás nada de esto cuando no paras de decir cosas como que vas a cambiar, que nadie te va a querer como yo, que lo estás pasando muy mal, que tu vida ya no tiene sentido. Recuerda que tendrás más posibilidades de que te busque gracias a tus acciones, gracias a tu forma de actuar y de cómo hagas las cosas y no con argumentos. Vamos con otro consejo. No puedes agobiar a tu expareja. Si estás cometiendo este error, deja de hacerlo. Da espacio, da aire, da tiempo para que todo se asiente y piense realmente si quiere o no quiere regresar contigo. Lo mejor en algunos casos, sobre todo si has sido tú el culpable de la separación, es dejar tu puerta abierta pero no insistir ni agobiar para que entre. Pero en otros casos donde tú no has hecho nada grave, tendrás que dejar claro todo lo contrario, que tu puerta ya está cerrada. Esto es lo que tienes que dar a entender, pero en ambos casos no hay que agobiar para nada a tu expareja para que regrese. Si ahora tu expareja no quiere estar contigo y tú quieres que te busque para retomar la relación, lo último que tienes que hacer es agobiar con tu insistencia para que te dé otra oportunidad. No agobiar es no insistir a tu expareja por ningún medio a que regrese, ni en persona ni con mensajes y tampoco con publicaciones en tus redes sociales. Ahora tienes que dejar que respire y que no sienta ninguna presión por tu parte. Hay que intentar desde un principio que nos extrañe y nos eche de menos para que tenga deseos de nuevo de vernos y así tenga la necesidad de buscarnos. Te aseguro que con insistencias y agobios solo conseguirás que tus posibilidades de recuperar la relación sean cada día menores. Vamos con un nuevo consejo. Utiliza los celos de una forma adecuada para crear de nuevo interés y deseo. En este consejo no me quiero extender porque tengo un vídeo titulado cómo dar celos a tu expareja de forma efectiva, que si aún no lo has visto te lo voy a dejar por aquí, te voy a dejar por aquí el enlace para que luego lo veas con tranquilidad. Lo importante de este paso es que podemos dar celos a nuestras pareja pero de una forma inteligente para que estos sean efectivos. Si lo haces bien esto despertará de nuevo su interés y tendrás más posibilidades de que te busque. Bueno como te he dicho tienes aquí un vídeo muy interesante donde te explico cómo hacerlo y sobre todo utilizando las redes sociales y siempre de una forma elegante para que no se note demasiado y así resulten efectivos de verdad. Siguiente consejo renueva tu vida, cuida tu estado y muéstrate ante todos que estás bien, que estás feliz y que tu vida no se ha parado por esta situación. Demostrar esto requiere fortaleza pero la teoría es muy fácil. Si quieres que los demás y cuando digo los demás me refiero también a tu expareja, si quieres que todo el mundo vea que tu vida sigue adelante y sigue muy bien simplemente cuida estos puntos. No descuides tu imagen exterior. Cuando pasamos por una separación tendemos a descuidarnos porque no descansamos bien y no tenemos ganas de nada pero esto es importante cambiarlo. Para que los demás te vean bien tienes que lucir bien, tienes que mostrar una versión de ti impecable. Ahora mostrar una buena fachada es importante. Además puedes utilizar las redes sociales para que todo el mundo vea lo bien que estás. Arréglate bien siempre que puedas. Visita profesionales para que potencien tu exterior y que todos te vean lo bien que estás. Practica deportes relajantes para mejorar tus niveles de ansiedad como por ejemplo salir a andar todos los días. De esta forma demostrarás que tu vida sigue activa, que sigue adelante y que tanto exteriormente como interiormente eres una persona estable, una persona saludable que proyecta una imagen muy buena y esto todos lo verán. Y sobre todo sonríe, muéstrate feliz delante de tus amistades y de tus familiares. Esto hará que todos te vean bien y verán que no estás afectado o afectada por este cambio que ha dado tu vida. Vamos con otro consejo. Para que tu expareja te eche de menos y tenga deseos de buscarte, hoy en día tenemos una herramienta que podemos utilizar a nuestro favor y que bien manejada nos puede ayudar muchísimo y es nuestro whatsapp personal. Si sabes qué fotos y qué estados son los adecuados según sea tu caso de separación y me refiero sobre todo al tiempo que ha pasado desde que la relación se ha roto, esto te dará un empujón muy importante. Aquí tampoco me voy a extender demasiado porque tienes un vídeo realmente interesante que aquí te lo voy a dejar también en un enlace para que lo revises donde te doy todos los detalles para que manejes esta aplicación de una forma inteligente. Solo te quiero recordar que en muchos casos las fotos que podemos tener en nuestro whatsapp es lo único que nuestra expareja puede ver de nosotros y esto de verdad hay que aprovecharlo pero hay que hacerlo con cuidado y con mucha cabeza. Siguiente consejo. Si quieres que tu expareja te busque de verdad no esperes nada de él o de ella. Es decir ahora no tienes que esperar que tu expareja te busque, no tienes que esperar que tu expareja te llame, tampoco tienes que esperar que te escriba. Como te digo no tienes que esperar nada. Cuando estamos esperando una relación de nuestra expareja y esto no llega o tarda en llegar lo normal es que cometamos errores porque él o ella no hace lo que nosotros deseamos. Cuando no esperas nada no te molesta nada. No tienes que esperar recibir ningún tipo de mensaje. Lo que sí tienes que hacer es esperar pero esperar sin más y dejar tiempo, dejar tiempo y espacio pero sin esperar nada a cambio. Si te das cuenta muchas cosas de las que te intento explicar llevan su tiempo y esto ahora va muy a tu favor. El tiempo ahora está a tu favor. El tiempo es muy necesario para que él o ella te busque pero te busque con sentimientos reales. Para que entiendas mejor esto que te quiero decir te lo voy a resumir de una forma muy sencilla. Es mejor que tu expareja te busque cuando han pasado unos meses que cuando han pasado unas semanas. Si tu expareja te busca muy rápido seguramente no le ha dado tiempo a sentir de verdad tu pérdida y esto puede hacer que al poco tiempo vuelva a tener dudas de lo que siente por ti. Recuerda no esperes que te busque y no tengas prisa porque lo haga porque como te estoy diciendo así tendrás más tiempo para trabajar en ti y él o ella tendrá tiempo de pensar y de valorar seriamente vuestra relación. Otro consejo para tener más posibilidades de que tu expareja piense en ti y te busque tienes que saber actuar cuando te encuentres con él o con ella en algún sitio o tengas que ver a tu expareja por algún motivo. En muchas ocasiones la primera vez que una expareja decide buscarte es justamente después de un encuentro y esto se debe a tu forma de actuar en ese momento. Si tienes que ver a tu expareja por algún motivo o te encuentras con él o con ella en algún lugar tendrás que actuar de una forma natural y mostrando la mejor versión de ti que puedas sacar. No muestre rencor por la separación y deja que él o ella ve en ti a una persona madura, a una persona que afronta esta situación con fortaleza y sin montar ningún drama. Muéstrate de una forma amistosa y no reclames nada, simplemente sea agradable y evita tener ningún gesto que dé a entender que estás pasando por un mal momento. Todo lo contrario, que te vea alegre y con mucha energía positiva. Si actúas de la manera correcta, tu expareja no verá ningún interés por tu parte en recuperar la relación y esto hará que él o ella se empiece a hacer muchas preguntas y esto creará de nuevo atracción por ti. Con esta actitud conseguirás que tu expareja sienta tu falta de interés y verá que tu vida sigue muy bien sin la relación. Verá que estás superando este momento, que estás superando la separación y que todo te marcha genial. Si lo haces así en estos casos, te aseguro que tendrás muchas más posibilidades de que en los próximos días o semanas tu expareja dé el paso y decida buscarte para verte. Vamos con otro consejo y este va muy unido al consejo anterior que te acabo de dar, puesto que no es para nada positivo dejarte ver por sitios donde tu expareja suele estar. Una cosa es saber cómo actuar si te encuentras por casualidad y otra muy distinta es que tú busques este encuentro y sobre todo al principio de la separación, que es cuando más te aconsejo que no te vea. Si quieres que tu expareja te busque, pero que lo haga con un deseo real, no tienes que forzar nada y tienes que dejar que las cosas ocurran con naturalidad. No puedes andar por sitios donde sepas que tu expareja pueda estar. Esto ahora no sería nada adecuado, porque como te he dicho en más de una ocasión, esto sólo crearía una sensación de agobio y se alejaría más de ti. Si lo que queremos es que nuestra expareja realmente nos extrañe y nos busque, pues difícilmente esto ocurrirá si te ve por donde él o ella suele estar. Como comprenderás, esto no despertará nada positivo. Lo que hay que lograr y lo que conseguirás si lo haces todo bien es que lo ella sea quien frecuente tus lugares. Será tu expareja quien se deje ver por donde tú sueles estar. Demostrar fortaleza en todos los sentidos y nada de dependencia emocional sobre tu expareja hará que su deseo de buscarte aumente cada día más. Recuerda 1. Olvídate de conjuros mágicos y trabaja tus acciones con seriedad. 2. Deja de buscar a tu expareja. 3. No intentes convencer con argumentos ni compromesas. 4. No agobies y deja que respire. No insistas. 5. Dá celos de forma efectiva. 6. Renuévate y muestra energía positiva. 7. Utiliza las fotos de whatsapp a tu favor. 8. No esperes que tu expareja te escriba o te llame y será cuando él o ella lo haga. 9. Actúe de una forma adecuada y despertarás de nuevo su deseo. 10. No te dejes ver por donde suela estar y él o ella te buscará a ti. Espero que el vídeo te haya gustado. Te voy a dejar aquí los enlaces de los vídeos que te he comentado y ya sabes que puedes suscribirte y dejarme un like y comentarios para apoyar mi trabajo, para apoyar mi canal y compartirlo para que otras personas tengan también esta información. Te veo en mi siguiente vídeo. Hasta ahora.